La fiesta de la Candelaria es sinónimo de devoción y ritos religiosos que ha acompañado por mucho tiempo a los católicos atacameños. Celebración que también tiene otra cara la del comercio y su feria. Este año 2019 como novedad será trasladada del sector circunvalación a la intersección de Los Carreras con Carlos Van Buren justo al frente del casino. La razón del cambio, entregarle más seguridad a la comunidad y a los locatarios. Como ustedes pueden ver, este año como ineditamente hemos trasladado la fiesta de la Candelaria del sector circunvalación a dos sitios, la verdad, este y el que está inmediatamente aledaño a la capilla. Son 2,5 hectáreas. Este terreno es el más grande. Está pavimentado por cuanto están ubicadas las cocinerías y la autoridad sanitaria nos pide ciertas condiciones. Pensamos que esto va a ser mucho mejor para el tránsito, para la parte vial de la comuna. Las mismas personas que vienen pueden sentirse mucho más seguras. Nosotros hemos trabajado con todos los servicios, nos acompaña carabineros en la actividad preventiva. Los locatarios se instalarán entre hoy y mañana jueves en este espacio cerrado. Para ya el viernes, dar el inicio oficial, el municipio pavimentó y mejoró las condiciones sanitarias del lugar, el comercio valora, los trabajos. Esos terrenos están irreconocibles a lo que eran. Eran sitios heriazos, abandonados. Hicimos remoción de matorrales, de tierra, de escombros. Se hizo un proyecto de mejoramiento para el tema de polución. Hicimos instalaciones eléctricas que ustedes pueden ver, las luminarias. Vamos a tener sistemas de alcantarillado para toda la parte de cocinerías particularmente, que es otra condición de la autoridad sanitaria. Y baños y duchas para el público de primer nivel. Como ustedes están viendo aquí, el terreno este se ve espectacular, ¿no es cierto? Se ve fenomenal. Así que de partida ya estoy invitando a todas las ciudadanías aquí en Copiapó a la fiesta candelaria, porque el terreno está pavimentado, todo bonito, todo bueno. Por la infraestructura, por el lugar más tranquilo, la gente va a venir con más confianza, por el lugar en sí mismo, más seguridad, más higiene, más de todo. La venta de los puestos va en un 65% del total. Las autoridades confían que dentro de las próximas horas los puestos se completen, también el tema seguridad y el resguardo policial estarán garantizados. El proceso de venta ha generado alguna incertidumbre, puesto que esta es la primera vez que nos instalamos en este terreno. Entonces la gente tiene alguna incertidumbre, no sabe cómo va a resultar, quiere ver primero, quiere probar, entonces las ventas han bajado en un 10, 15% a la fecha del año pasado. Y pensamos que eso va a repuntar entre hoy y mañana, puesto que termina la feria de Yumbel, que es donde están los feriantes. Al igual que todos los años, vamos a mantener servicios preventivos a contar del día 31 de enero, desde las 20 horas, ininterrumpido hasta el día 5 de enero a las 00 horas. Con esto queremos brindar seguridad a la gente que concurra acá a la feria. Tenemos dos procesiones, que es el día domingo y el día lunes, a contar de las 17 horas. Por este motivo se van a suspender los carreras en ambos sentidos, desde Diego de Almagro hasta Luis Flores. Para que se lleve a cabo sin problemas lo que es la procesión y bailes religiosos que se desarrollan, que duran aproximadamente 5 horas. Con la seguridad garantizada, según Carabineros, la Feria de la Candelaria espera entregar lo mejor del comercio local, al espacio que lo más probable se siga ocupando durante el año, para otras festividades.